Me acaban de informar que mañana a 8 de la mañana el ministro de Economía, Contreras, va a dar una conferencia de prensa. No es típico que un ministro haya dado hace poco y finalmente ahora nuevamente va a aparecer en una conferencia de prensa. Lo que queda claro es que la economía viene mal. Y todo este rollo, este discurso no propositivo, todo va a estar bien, que dicho sea de paso, le sigo escuchando alegremente al premier O.Tarola. Con estas falsedades, estas falacias que le encantan ejercer. Porque todo va a estar bien, tiene estas maneras de no sé, de creernos tontos a los periodistas y a la ciudadanía en general. Le preguntan por la ley que ha mandado el Ejecutivo para que le den las facultades que podría también implicar algún tipo de sanciones a medios. No va a pasar. Bueno, pero ¿lo has retirado del proyecto? No, 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 no lo he retirado, pero tengan la seguridad que no va a pasar. Como el ministro de Economía, tengan la seguridad que ya empezamos a partir de julio el crecimiento económico. ¿Y los resultados qué dicen? Que no, que la economía sigue cayendo. Y el señor Contreras y este gobierno, negligente, inepto, no nos explican ni siquiera por qué fallaron sus proyecciones. Hoy en el diario Perú 21, el economista Parodi, claro, también dice, obviamente, las proyecciones pueden estar equivocadas. Porque, digamos, no es un tema de hecho, que nunca se va a equivocar las proyecciones que se hacen económicamente. Pero, quiere decir que en esa proyección hubo una variable que falló. Yo esperaría, por lo menos de parte del gobierno y del ministro de Economía, que nos diga exactamente cuál fue esa variable que falló. Porque si no me dice qué variable falló en su proyección, olvidémonos de creerle algo a este gobierno respecto de una proyección a futuro de la economía. No saben dónde están parados. Entonces, si te equivocaste, repito, reconoces el error y no solamente eso, sino detectas por qué se dio ese error de cara al futuro corregirlo y no volver a caer en él. Oye, 8 de la mañana, pero vamos a las cifras. Porque, claro, fue el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, fue el Banco Central de Reserva, quien le jala la oreja al gobierno y le dice, oye, gobierno, ejecutivo, deja de hablar sandeses y comienza a sincerarte. Y deja de decir, me parece que Alex Contreras debe estar influenciado por el rollo de Alberto Taro. No va a pasar nada, todo está bien. No, acá no somos timoratos, vamos a luchar contra la inseguridad, vamos a recuperar la paz para la ciudadanía. Palabras huecas, vacías. ¿Y qué has hecho al respecto? Mandar unas facultades legislativas que seguramente te vas a demorar meses el que en Congreso se las dé, y para ejecutar luego las facultades que le den, pasarán meses o años o no servirán absolutamente para nada. Y hoy por hoy el Ejecutivo ya tiene medidas, ya tiene las reglas. Además, lo dice el señor Valdés también, que es viceministro del Interior. Ya se tiene, lo que se necesita es buena gestión, ni siquiera este rollito de decisión política. Para este tipo de cosas no se necesita decisión política. Nadie podría creer que un gobierno no tiene la decisión política de ganarle la lucha a la inseguridad y a la delincuencia. Por supuesto, tiene la decisión. Lo que no tiene es la capacidad de gestión. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿por qué se mantiene el señor Vicente Romero el Ministerio del Interior? ¿Por qué no se han cambiado a las cabezas? ¿Por qué se siguen sacando leyes que, por ejemplo, van a beneficiar una maestría en la Universidad de las Peruanas, respecto de una experiencia obtenida por un policía en la lucha contra la delincuencia? ¿Operativos exitosos que logró van a valer menos para los ascensos que una maestría en la Universidad a las peruanas o César Vallejo en su defecto? Cifras, por favor, para ver la economía y cómo se equivoca y se sigue equivocando el Ministerio de Economía de este gobierno respecto del crecimiento económico. Porque, a ver, si nos entendemos, también tiene que ver justamente con la incapacidad de este gobierno de tomar decisiones importantes, de romper huevos para hacer tortilla, de por ahí pelearse con un Congreso populista, que solamente busca sus intereses y no busca los intereses de la mayoría de peruanos. Entonces, con esta actitud de flotación, no tocamos a nadie, que nadie nos toque, seguimos en el 2026 cobrando nuestros sueldos, disfrutando de nuestras joyerías. Vamos entonces a las cifras. Ok, este es justamente el Instituto Nacional de Estadística e Informática. La variación mensual, julio del 2023, quiere decir, el PBI, la producción nacional, según la actividad económica, el julio del 2023, a la baja. ¿Cuáles son los sectores que, digamos, han empujado a la baja el PBI nacional? Manufactura, que ha caído menos 1,62, el financiero y seguro, justamente leía, porque la gente, y eso que entiendo que han comenzado a bajar las tasas, pero la gente piensa, bueno, voy a sacar un crédito para invertir, me voy a comprar otro departamento, voy a mejorar mi nivel de vida, no sé, comprándome un carro, no es el momento adecuado. No ve uno las condiciones para ir a endeudarse con un banco y tener que pagar regularmente con el riesgo de que te pida una garantía u otra. Financiero y seguros también ha caído. Construcción a la baja, también menos 0.59%. Derechos de importación y otros impuestos a los productos. El tema de la pesca, que está vinculado al tema climático también. Bien, vamos a ver si es que esto, ojalá, pueda cambiar en el corto plazo. Aunque, claro, se viene el niño, la semana pasada conversábamos con Jonathan Cárdenas, José, el meteorólogo que siempre nos ayuda, decía que afortunadamente pareciese que no va a tener ese impacto tan destructivo, pero igual va a golpear, igual hay que tomar medidas. Telecomunicaciones caen también y el agropecuario, menos 0,04%. Más allá de la caída en el agropecuario, lo que se viene, escasez de alimentos, esto va a continuar. El tema de los limones, seguramente van a haber otros productos que van a escasear. Y claro, a partir de los otros ya empiezan a recuperarse. Esto verán que es negativo, esto es justamente en el lado positivo. Y la minería de hidrocarburos sigue dando 1,22 crecimiento. A pesar de que no tenemos nuevos proyectos, o sea, esto quizá está vinculado al valor del cobre de los minerales cuando los vendemos. Quizá algunos proyectos están produciendo más justamente por esta subida, pero no estamos hablando de nuevos proyectos. No estamos hablando de que entren nuevos proyectos a producción y nos aseguren un crecimiento de la economía en los próximos años por más proyectos mineros. A ver, voy a pasar rapidito, ¿no? Los que están en positivo, alojamiento y restaurantes, eso es interesante, ¿no? Electricidad, gas y agua, transporte y almacenamiento, servicios prestados a empresas, comercio y otros servicios. Entonces, a la baja, menos 1,29%. Y por eso yo lo decía, que el ministro de Economía nos dijo que justamente a partir de ahora venía para arriba. Se equivocó, quiero escuchar mañana, ¿por qué? Para poder creerle. Nadie no quiere, perdón, nadie quiere no creerle a su ministro de Economía cuando te tira las proyecciones que deberían también incentivar al sector privado a hacer o no una inversión. Pero si no explicas por qué te equivocaste y no dices qué fue lo que falló, difícil que te vuelvan a creer. Vamos con el otro cuadro. José, creo que teníamos el tema de la inflación. Ah, no había otro cuadro. No, no había otro cuadro.